Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de TenorShare que están regalando varias licencias de su programa e incluso con un código que te va a ofrecer un tremendo porcentaje de descuento que te lo voy a estar mostrando en alguna parte de este video. El programa que vamos a ver a continuación es 4DIC, que quiere decir en español estar escarbando allí en el corazón de Windows o de Mac OS para estar recuperando los archivos que hayas perdido. Y no importa si eso ocurrió en el computador, en algún disco de almacenamiento, en tarjetas SD, en unidades USB o algún disco externo o en cámaras digitales, vas a estarlo obteniendo de vuelta sin importar si era una foto, una música, un documento, un video, un archivo comprimido o cualquier otro documento. Y esto lo vas a estar realizando en un programa que te va a estar ofreciendo una vista previa antes de estar guardando el archivo, incluso estarlo recuperando, sanando si es que este se encuentra dañado. Y también puedes estar recuperando archivos que ya hayas perdido en la papelera de reciclaje. Es un programa absolutamente fácil de usar con una interfaz realmente intuitiva y puedes estar recuperando todo allí a tu computador absolutamente libre de virus e incluso estar recuperando archivos del sistema. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que vamos a realizar es estar descargando el programa desde el enlace que te voy a dejar en la descripción. Lo puedes hacer tanto para Windows como para Mac OS. Una vez que lo hayas realizado y también instalado, vas a tener la siguiente interfaz visual, donde tú puedes estar seleccionando todos estos datos para estarlo recuperando o incluso si es que quieres recuperar solamente los documentos que están vinculados con Office, es decir, los archivos de Word, de PowerPoint o de Excel, lo puedes hacer acá o incluso alguna carpeta con todo el contenido que había en su interior. Y si es que ocupas todo lo que es el correo electrónico de Microsoft Outlook, también lo puedes estar obteniendo los que perdiste acá. Y si es que lo que a ti te interesa es el contenido multimedia, ya sean fotos, sonidos o videos, es acá donde lo tienes que estar seleccionando. Y luego simplemente hay que presionar acá el botón de Siguiente. Y a continuación tengo que estarle indicando desde a dónde lo quiero recuperar, ya sea desde el escritorio, desde alguna carpeta de documentos o estar eligiendo alguna ubicación en particular en mi computador para estarlo seleccionando en ese lugar. E incluso tú le puedes estar diciendo que quieres una búsqueda personalizada en el disco local C o en el disco local D e incluso en estas unidades tú puedes estar realizando un escaneo profundo que obviamente va a estar tomando más tiempo dependiendo de la cantidad de gigas que hay que estar explorando y luego simplemente hay que presionar acá en el botón de escaneo y automáticamente va a empezar a realizar esta búsqueda y cuando termine te va a indicar cuántos archivos se han recuperado, la cantidad de carpetas y también los gigas que se han explorado. Ahora simplemente le damos acá en cerrar y si te das cuenta ya te da un preview del documento que puedes estar recuperando. Lo que yo te voy a recomendar es que vayas acá a la esquina superior izquierda donde dice en tipo de archivo y acá te van a estar mostrando todos los parámetros que seleccionamos hace un rato para estar recuperando el contenido multimedia y tú simplemente con estar pichando en una carpeta vas a estar encontrando todos los archivos que puedes estar recuperando. Acá tú lo puedes estar ordenando por tamaño, por la fecha de creación, por el nombre, por la fecha de modificación. También puedes ver distintos formatos. De hecho, si tú tocas alguno de ellos también te va a estar entregando un preview, todo lo que es una previsualización del documento para saber si es este el que tiene que estar guardando o es otro documento en particular. También puedes estar viendo el audio y te lo va a estar ordenando en las distintas carpetas de acuerdo al formato que tengan estos documentos, al igual que con las fotografías. Tú las tienes acá en formato JPG o en también el PNG. ¿Y cómo es que lo podemos recuperar? Bueno, lo primero es estar seleccionando aquellas cosas que quieres estar recuperando. En este caso yo voy a estar seleccionando solamente una fotografía. Como puedes ver acá, es un ícono de WhatsApp. Y una vez que lo tengas seleccionado, ahora a continuación tienes que venir acá donde dice en recuperar. Y una vez que lo toquemos, lo que nos va a estar solicitando es la carpeta de destino donde se va a estar guardando. Le damos acá en examinar. Y recuerdas que hace un rato estuvimos escaneando el disco local de... Bueno, lo que te pide este programa es que lo guardes en una unidad distinta a la escaneada. Es decir, en este caso lo vamos a hacer en C. Le damos ahí luego allí un doble clic. También puedes estar creando una carpeta de todos los archivos que se han recuperado con este programa. Así que una vez que lo hayas conseguido, vamos a estar dándole acá donde dice en seleccionar. Y a continuación empezar a guardar. Y una vez que lo tocamos, nos va a estar dando acá el mensaje de confirmación de que Felicidades se ha guardado el archivo que tú has querido recuperar. Le vamos a dar acá en OK. Y si es que venimos a revisar, si es que se ha guardado de manera correcta, acá lo vamos a estar encontrando. La carpeta nos ha creado esta otra. Le hacemos un doble clic. Se guardó una foto en formato JPG y ahí lo vas a tener. Así de sencillo lo vas a estar recuperando. Y de la misma manera va a estar funcionando cuando quieras estar recuperando algún archivo. Por ejemplo, acá tenemos un ringtone. Lo vamos a estar seleccionando. Le damos recuperar y es la misma dinámica. Tienes que estar seleccionando dónde lo quieres estar guardando. Luego presionamos en empezar a guardar y te va a estar dando ahí la confirmación de las Felicidades de que todo se ha hecho de manera exitosa. Y cuando vengamos a revisar, si es que todo se realizó de manera correcta, acá está la carpeta. Venimos a raíz. Y si te das cuenta, me acaba de crear otra que se llama sonido. Ahí está la extensión de este documento y ahí lo puedo estar encontrando. Y si es que volvemos al programa, también podemos ingresar acá donde dice en vista de árbol y estar explorando todas las carpetas donde también se han encontrado estos archivos multimedia de fotos, de sonidos y videos que le indicamos al inicio para estar buscando. Podemos estarlo deseleccionando para incluso estar ingresando a la papelera de reciclaje. Le hacemos un doble clic y acá están todos los archivos. Puedo estar seleccionando el documento que quiero estar recuperando y la historia se repite. Presionamos acá en el botón azul. Le vamos a estar indicando dónde lo tengo que estar guardando. Recuerda que tiene que ser una unidad distinta donde se estuvo explorando. Vamos a volver acá a nuestra carpeta de recuperado que está en C y le vamos a dar acá en seleccionar. Le vamos a empezar a guardar y va a empezar a gestionar toda esta tarea. Y una vez que finalice, nos va a estar indicando acá este mensaje de confirmación. Le vamos a dar acá en OK. Y cuando vengamos a revisar el archivo, simplemente nos vamos a dirigir a la carpeta. Le damos allí a raíz y ahí está. Todo lo que tiene que ver con la papelera de reciclaje y el archivo que acabamos de recuperar. Allí lo encontramos. Y si es que regresamos, también la opción de lista eliminada donde vamos a tener prácticamente lo mismo. Son interfaces distintas para estarnos mostrando todos los archivos que ha recuperado y la historia se repite. Una vez que encuentras el que andas buscando, le das allí al botón de recuperar y luego la historia es exactamente como la has visto recién. Recuerda que si quieres estar realizando un escaneo profundo, lo vas a presionar desde acá para estarlo obteniendo y todo el funcionamiento de este programa es en base a las configuraciones que trae ya en su interior. Donde puedes estar desactivando todo lo que es la opción de la vista previa. Yo en lo particular te recomiendo tenerlo para estar visualizando el archivo antes de estarlo guardando. Y si es que llega a estar dañada alguna fotografía, tenlo marcado allí porque el programa va a estar haciendo todo lo posible para mostrarte la previsualización. Y la siguiente opción es muy interesante porque tú puedes estar indicando de acuerdo al formato de fotos, de sonido y de video aquellos que estás buscando en particular para que no estés a lo mejor perdiendo el tiempo buscando en otro formato. Lo mismo lo puedes estar realizando con todos los archivos acá de documentos, también los formatos de archivo que va a estar allí recuperando los formatos también de lo que son las aplicaciones y por último todo lo que son los textos y otros formatos que también este programa va a recuperar por ti. Ya que mismo tú puedes estar viendo las actualizaciones del programa si quieres estar viendo alguna en particular. Y la siguiente opción es una de mis favoritas. Fíjate que puedes estar reanudando alguna recuperación que tú hayas realizado. ¿Cómo es que esto funciona? Le vamos a dar acá a cerrar. Vamos a ir hacia atrás y nos va a preguntar si es que quiero estar guardando la información de este escaneado. Si es que le llego a dar que sí, recuerda estarlo guardando en un disco distinto donde se haya escaneado. Vamos a venir acá a la misma carpeta de recuperado. Le vamos a dar en abrir y luego allí en guardar. Y una vez que esté guardado este archivo le vamos a dar acá en OK y va a estar retrocediendo hasta mostrarnos esta ventana y ahora simplemente vamos a volver acá a los ajustes y vamos a venir acá a las opciones de recuperación y ahí está el archivo que acabamos de guardar. Ahora simplemente damos acá en reanudar recuperación y va a ser todo este escaneo por ti. Y acá vamos a estar contando con la información y no tengo que estar configurando todo lo que son los escaneos. Todo lo hace por ti con ese pequeño archivo que guardamos. Y a continuación te voy a mostrar cómo puedes estar ganando una de estas licencias absolutamente gratuitas y si es que lo vas a comprar hay un código con un muy buen descuento que puedes obtener. Así que ahora presta atención. Respecto a los precios de este programa son estos los valores que vas a estar encontrando directamente en su página web y si quieres tener escucha bien un 40% de descuento tienes que estar escribiendo la palabra profe con mayúscula y vas a tener allí casi a mitad de precio el programa que tú quieras. Respecto a la diferencia entre uno y otro no son solamente los precios sino que también hay una tabla comparativa donde ellos te muestran qué cosas tiene uno y qué otras no lo vas a tener. Y también va a haber un sorteo de licencias gratuitas ahí en mi cuenta de Twitter así que atento al enlace que te voy a estar dejando en la descripción y sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.